de la confederación nacional de transportistas advirtió que es insostenible para los choferes seguir operando con un combustible tan caro y un pasaje con el que no sacan los costos de inversión nuestra compañera rosalba escarante nos cuenta más en esta difícil historia será luego de una reunión con los miembros directivos de conatra cuando el presidente del gremio que agrupa a cientos de trabajadores del volante anuncia si se aplicarán alzas a los precios de los pasajes ante los constantes aumentos en el costo de los combustibles porque aquí están los representantes los que representan a república dominicana por los cuatro costados entonces eso lo vamos a ver si tú me preguntas a mí antonio martes yo te digo que no el también senador perremeísta antonio martes dijo confiar en que a partir de la modificación a la ley de hidrocarburos anunciada por el presidente luisa binader durante su rendición de cuentas de este sábado aplicarán precios más justos a los derivados del petróleo yo creo que sí que van a haber grandes rebajas porque que ha demasiado impuesto demasiada carga demasiada carga hay encima de nosotros que no la podemos seguir teniendo por otro lado martes denunció que pese a haber sido paralizada por el pasado gobierno el ministerio de obras públicas continúa trabajando en la construcción de la terminal de autobuses en la entrada de los alcarrizos donde también funcionará el teleférico y advirtió que el gremio que dirige se seguirá oponiendo a dicha obra de acuerdo a antonio martes dicha terminal incrementaría los tapones en esa zona por lo que propone su traslado a terrenos en el kilómetro 19 de la autopista duarte nosotros nos ponemos y nos ponemos y decimos que queremos la terminal pero más hacia afuera aquí no aquí esa terminal le va a pasar lo mismo que le pasó con la terminal del este el empresario del transporte aclaró que está en la disposición de seguir colaborando con el presidente abinader en los proyectos de mejora al sector transporte gracias rosalba escalante a propósito del tema expectativas y posiciones diferentes se han surgido entre los legisladores en torno a la propuesta del presidente luis abinader de modificar la ley de hidrocarburos jonán gonzález tiene la historia el presidente de la cámara de diputados alfredo pacheco consideró que se hace necesaria una revisión de la ley de hidrocarburos 112 guión 00 como lo ha propuesto el presidente de la república luis abinader pacheco entiende que luego de 20 años de su promulgación algunos aspectos de la normativa resultan inadecuados vamos a esperar la rep la propuesta que manda el ejecutivo de todo modo nosotros también en nuestro tiempo que tuvimos en la oposición tenemos serias observaciones sobre la fórmula que se aplican sobre los beneficios que deben ser razonables sobre un sin número de aspectos que deben venir a representar la satisfacción del usuario para que le aliviane la carga al usuario por su lado el vocero de la bancada pre-reministra la cámara baja julito fulcar y otros legisladores dijeron estar a la expectativa del proyecto que someterá el ejecutivo ya que tienen observaciones sobre algunos beneficios que se otorgan y la manera en que se fijan los precios de los combustibles el presidente está más preocupado que nosotros por el tema de los precios de los combustibles que traen como consecuencia alce en todos los artículos de primera necesidad y por eso está sometiendo el proyecto vamos a ver lo que trae el presidente de ahí vamos a estudiar y si va en beneficio de lo que es el pueblo dominicano nosotros vamos a aportar también los congresistas recordaron que un grupo de legisladores encabezados por el diputado eugenio sedeño había iniciado el estudio de la ley de hidrocarburos debido a los altos precios con que se comercializan los derivados del petróleo en el país aún cuando el barril de petróleo experimenta bajas considerables en su precio gracias jonán gonzález el sindicalista juan vieres advirtió en el día de hoy que volverán como si fuese una pesadilla y los paros sorpresas en el transporte porque dice que hay una mafia detrás de los combustibles nuestro compañero nuestra compañera rosalba escalante nos cuenta esta tenebrosa historia el presidente de la federación nacional la nueva opción juan hubieres advirtió que el sector choferil no aguanta un día más de abusos en los precios de los combustibles por lo que anunció que en cualquier momento volverán los paros sorpresas pero es posible que mañana yo le diga a cristo rey a la derecha y cristo rey se para la derecha es posible que mañana digamos a carrizo a la derecha y se paren a la derecha es posible que el pasado mañana digamos villamella a la derecha y a la derecha es posible que la zona oriental en un 90 por ciento le digamos a la derecha y mañana se paren a la derecha el dirigente choferil explicó que producto de la pandemia del coronavirus han tenido pérdidas de 469 mil 213 millones de pesos por concepto de disminución de pasajeros de 6 a 4 para evitar los contagios por el kobe 19 han dejado de percibir 361 mil 620 millones de pesos cada día haremos una actividad frente al palacio frente a industria y comercio frente a donde sea vamos a la zona capital entera donde nosotros decidimos no donde lo que están haciendo bulla que posiblemente incitan en pocos lugares asimismo manifestó que la modificación a la ley de hidrocarburos anunciada por el presidente luis sabinader no acabaría con la mafia que dice existe en el gabinete de transporte ya que la misma no está vigente en la práctica ni siquiera en un 12 por ciento la mafia están entroncadas en el ministerio de industria y comercio no de ahora desde siempre en el estado desde siempre en el palacio nacional desde siempre en los políticos desde siempre y todo eso no no tiene ni poder ni fuerza para tumbar ninguna mafia de esa porque lo vuelan a los dos días dijo que a pesar de que el presidente conoce el estado de calamidad y quiebra por la que atraviesan los transportistas no le ha preocupado tomar una sola acción para ir en soporte de 700 mil empleos directos a nivel nacional que moviliza el sector a juicio de juanubieres no existe ninguna intención por parte del gobierno de modernizar el transporte sino más bien de imponer marcas de autobuses vinculados a funcionarios y empresarios del sector transporte gracias a la bella rosalba edio lo siguiente por supuesto uno siempre critica aún hubiera porque él siempre me para recurre a la huelga y a la violencia ahora él tiene razón él tiene razón eso fue lo que dijimos algo que están coincidiendo pero además fíjate una cosa hubo una en una ocasión que el pld decidió que iba a eliminar los subsidios el gasto tributario y salieron varias informaciones que el gasto tributario representa 275 mil millones de pesos un 6% del punto interno bruto y si no hubiese gasto tributario no hubiese déficit fiscal porque el déficit fiscal es de apenas unos puntos y pico bueno con la mitad del gasto tributario de los subsidios en el país no hubiese déficit porque si el déficit es un 3% del PIB y los subsidios representan un 6% que tú sabes que hubiéramos mucho hubiéramos bueno sobrando dinero ok entonces luego de que duraron como un mes porque cuando tuve que sale tantas veces una información y se habla de tanto tanto del tema eso es dirigido la verdad claro de repente el termito clemontaz ministro de economía, pacificación y desarrollo o creo que ya era ministro de industria y comercio no, no es verdad que hay que quitar los subsidios pues además se lo quitaron a los transportistas a los transportistas solamente pero que pasa que el subsidio del combustible de los transportistas eran como 1.500 millones de pesos anuales 1.500 ah pero el del CONE es de 200.000 millones de pesos anuales pero di eso al paso al mundo ¿de cuándo? de los 275.000 entre la Falcon Bridge y con Van Wester y el CONE y qué tío qué y la generadora y todas esas empresas de los grupos el grupo de poder empresarial del CONE que pertenece que la todas esas empresas el subsidio el gasto tributario el apoyo a las empresas a través del combustible y de diferentes maneras ronda los 200.000 millones de pesos ah pero entonces es tiene valor fuerza arrojo eres un patriota para afectar a los pobres choferes pero no puede afectar al gran capital ay para los más chiquitos piedra para los más chiquitos si no así no me parece entonces por eso yo espero que ahora en la modificación de la ley que yo espero que no se haga de qué así me dará ganariamente sino que se haga sobre la base de un estudio de lo que implica el gasto tributario que en este caso es el subsidio del combustible para que el gobierno pueda disminuir por un lado los impuestos a la ley pero al mismo tiempo al eliminarle los privilegios a sectores que ya no lo necesitan entonces el gobierno aún disminuyendo el precio del combustible de esa manera favoreciendo al consumidor dominicano también pueda recibir igual o mayores ingresos de lo que recibía antes de la modificación ¿cómo? por un lado disminuyendo los impuestos pero por otro lado eliminando los subsidios ese es el camino mira cuando llega el ferry el ferry llega al puerto unos tipos tiran una soguita fina y cuando empiezan a jalar viene detrás una soga gorda si esa soga Edmundo vamos a suponer que tiene 10 sogas que integran la soga gorda y ya hay 9 sogas que se han roto ¿por qué tú crees que se va a romper esta soga gorda? por ese por lo fino eso fue lo que pasó dice un refrán que la soga se rompe por lo más delgado además hay una máxima de Carlos Marx que dice señores que las clases no se suicidan Luis es un empresario no es verdad que Luis va a afectar pero las clases fueron suicidadas por parte del PLD porque ninguno de los que están ahí es rico ¿a dónde? o no era rico ¿lo del PLD? sí, no era rico habla claro habla caro y son empresarios son atapulpo son atapulpo quizás antes quizás antes de llegar al puerto ten cuidado como tú hablas porque tú hasta lo ofendes cuando tú dices que son pobres se sienten ofendidos es cierto mira ex empleados de Impostón hicieron un piquete ayer frente al Ministerio de Administración Pública no sé para qué porque eso no sirve para nada pero denunciando que el nuevo director de Impostón los canceló ¿cómo? violando la ley 41-08 veamos una historia de Jonah González un total de 45 profesionales certificados por la Administración Pública denunciaron que fueron cancelados del Instituto Postal Dominicano que dirige el ingeniero Adán Peguero por supuesta conveniencia para la institución según explican los ex empleados el artículo 23 de la ley 41-08 prevé que los servidores públicos que concursaron y aprobaron exámenes para ocupar un puesto público desempeñarán sus funciones de mera permanente la ley es muy clara nosotros estamos comparados por la ley por la 41-08 en el artículo 94 párrafo segundo donde dice que es simple un empleado de carrera tiene que ser no puede ser desvinculado y la única forma de ser desvinculado es que comete una falta de tercer grado no han desvinculado en medio de una pandemia los empleados son sumamente difíciles de conseguir entonces nosotros abogamos y nos amparamos en la ley 41-08 de la función pública que se respeta a la ley que se establece que los empleados de carrera tienen permanencia los servidores que llevaban entre 28 y 12 años laborando en el impostón solicitaron al ministerio de administración pública revisar la decisión que ha tomado la nueva administración del impostón y que se les pague el bono por desempeño de años anteriores hay un manejo arbitrario pero yo diría que ese manejo arbitrario por falta de conocimiento porque son una persona que han demostrado no tener conocimiento en la materia pero sí entienden que si lo tienen hacerle un llamado al presidente Luis Abinader como él dijo y ha retenido todo el tiempo nadie está por encima de la ley y nosotros somos un empleado amparado por la ley 41-08 somos técnicos y somos profesionales los afectados advirtieron que de no recibir una respuesta que se ajuste a los preceptos legales llevarán sus casos ante el tribunal superior administrativo con el fin de hacer valer sus derechos gracias llena gonzález te digo gracias a pesar de la tristeza que genera ese garrotazo que le dieron a su pobre empleado un nutrido grupo de personas residentes en el sector nuevo amanecer en santo domingo este realizaron una protesta frente al edificio del servicio nacional de salud en protesta por la desvinculación de unos 20 trabajadores de los centros de primer nivel de atención Edwin de la Cruz amplía esta otra funesta información residentes del sector nuevo amanecer en el kilómetro 17 de la autopista las américas realizaron una protesta en demanda de la reintegración de al menos 20 trabajadores desvinculados de los centros de primer nivel en la zona que la comunidad duró tres años dando la pela para hacer ese centro trabajando totalmente gratis y ahora el servicio nacional de salud para poner compañerito del partido viene y cancela ese personal que trabajó tres años gratis con apenas un año cobrando veo injusto de que quieran cancelar un personal que se sacrificó para levantar este centro de salud donde brindan los servicios de manera gratuita y también humanitaria y también humanitaria de hecho ellos cerraron el centro cancelaron a todo el personal y ellos siguieron trabajando de manera voluntaria explicaron que los centros de primer nivel son una iniciativa de los moradores que durante mucho tiempo pagaron con su dinero el alquiler y otros gastos además de un servicio gratuito estamos aquí nuevamente pidiendo que nos reintegren a nuestra labor porque nosotros hicimos nuestro centro pagando casa nosotros mismos como comunidad como miembro de organizaciones comunitarias y vivíamos y que vivimos ahí y queríamos un centro en el nuevo amanecer nosotros no somos políticos para muestra de eso la comunidad está apoyando y está renuentemente a que traigan otro personal que no sea los promotores que se ganaron ese puesto trabajando gratuitamente además del reintegro del personal pidieron que sea nombrada la directora del centro la cual lleva tres años trabajando sin ser tomada en cuenta gracias Edwin pero Edi es de vinculación por tu aparte están cancelando el mundo chapeando bajito uno se ríe pero es una bajita es duro pero mira ciertamente hay dos problemas aquí por un lado primero número uno reitero los perremeístas ganaron y tienen derecho a trabajar en el Estado ahora lo que yo digo es lo siguiente usted canceló a una persona que tiene 15, 20, 30 años que muchos ni siquiera pertenecen a ningún partido sino que entraron a trabajar hasta de casualidad o por el mérito por sus condiciones personales y después que duran 20, 30 años es una tragedia cancelarlo pero es un sacrilegio no pagarle sus prestaciones entonces pagan sus prestaciones por un lado y por otro lado señores el presidente Luis Abinader dijo que él va a respetar la institucionalidad democrática pero parece que nada más es él que quiere respetar la institucionalidad del país porque los funcionarios de manera ¿cuál es el calificativo? autoritaria esa es una que se puede decir me da la ganaria esa también suelta a otra como le da su gana y respetándolo todo pues se han dado la tarea de cancelar a empleados de carrera amparados por una ley una ley progresista una ley de vanguardia la ley que se que utilizan porque eso no es un invento de de el PLD esto es sencillamente emular prácticas positivas de estados con altos niveles de institucionalidad incluso de estados desarrollados por ejemplo usted ve ahora Joe Biden Joe Biden no puede cancelar ni el 10% de los empleados que trabajan en la administración de estados unidos no estamos en el mismo país y se entiende ahora por lo menos ese grupo de empleados que son de carrera que se lo han ganado con mérito que el estado invirtió en ellos para formarlos vamos a respetar vamos a respetar porque no es verdad que entonces el próximo gobierno si fue el ejemplo de este que lo está haciendo mal lo va a respetar a los empleados de carrera del PRN que muchos van a querer ser empleados de carrera y que tienen las condiciones para hacerlo y que pueden dar un gran servicio al estado dominicano pero mientras sigamos estando así que nos espera bueno si tú quieres quédate aquí en este país con tantas cancelaciones pero yo me voy aquí al recorrido internacional de las noticias económicas internacionales nos fuimos en argentina el presidente alberto fernández anunció que impulsa una demanda judicial contra el gobierno de su antecesor mauricio macri por la irresponsable deuda contraída con el fondo monetario internacional cuya refinanciación negocia con el organismo crediticio en eeuu la oficina del representante comercial entregó al congreso el plan para el 2021 del presidente joe biden que tiene como objetivo ayudar al país a recuperarse de la pandemia del COVID-19 mediante la generación de confianza de los aliados y la construcción de una base industrial más sólida la agenda creará millones de empleos bien remunerados y apoyará a las familias trabajadoras de eeuu al abordar cuatro desafíos nacionales construir una base industrial y de innovación más sólida la construcción de infraestructura sostenible y un futuro de energía limpia construir una economía sólida más fuerte y promover la equidad racial en todos los ámbitos en brasil un total de 75 mil doscientas tiendas del comercio minorista cerraron sus puertas en el 2020 por la pandemia del coronavirus la segunda peor cifra desde el año 2016 cuando el país sufrió una de las mayores recesiones de su historia de acuerdo con la confederación nacional del comercio de bienes servicios y turismo en el 2016 en medio de una profunda retracción de la economía el comercio se contrajo 8.7% en relación con el 2015 lo que llevó al cierre de 105 mil doscientas tiendas en todo brasil para market economía y negocios edwin de la cruz finaliza por el día de hoy market economía y negocios será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!